ahora aquí llama no te manches yo no le hago que se preocupe margador si no aprovecho aquí donde ahorita ahorita me voy a llevar la conocida pero las conozco porque el pie se las comía son buenas las manches el pie con esto se creó con las manches en la cárcel pisco como? con pura manche se creó el pie dicen que había un árbol y que eso era lo que le daba de comer el papá el papá manche ay es hembra que bonito está que bonito pero estos están verdes ¿verdad? si están verdes pero ya les dice a un muchacho que se pide en los portales porque ya van a empezar a comprar y son de buen sabor a este y este está bueno pero es bueno de sabor le voy a llamar a mi comadre como el perico ese como el mango perico que para el vivo es parecido parece el pico de paja y además se comió mucho de esos aquí los agarras como está asombrado santiago los mangas que es ma mango mangas mira aquí está en la tabulco aquí está en la tabulco ayer compré tres mangos y 45 pesos si pegó así si a veces había no hubiera comprado oye mande ahora no hubo acopio acopio le nombran que uno vende todo este mango a los que vienen a comprar para el fuego pero no quisimos los productores que hubiera acopio que le mandó el el que compre el mango porque era la robadera ya en las muertas se ponían dos tres trailers y diario y fue la robadera en las muertas pues si entonces ahora no quisimos pero por favor no se vendió este y ahora que lo queremos vender pues ya hay muchos que ya no lo van a ya lo van a vender para el fuego porque se manchó se manchó bendito Dios que llueve por la lluvia se mancha si se mancha usted le voy a decir cual es la mancha ay este está precioso si porque a aquellos yo les he puesto trampas y a estos también esta es la mancha ah si si ahí está esta es la mancha es una mancha así como gomosa pero está nada más en la casa ahí en la casa no está padeando si pues hay veces que así están allá en las tiendas pero ya no se va para el empate ni para otra opción no para eso ya ya es fuera de control de calidad ese es el corriente ese es el corriente ah vi ahí está es un árbol y tiene de tres variedades está bueno es un árbol ya tiene el atabón este es el atabón pero así aquí está mira que bonito está bueno este es un tazas y ese es el mango y ese es un tazas que bonito ahí está la plata gracias que bonito mango niño niño mira no mira esta de una bolsa que curado saludos un abrazo yo de la corriente no agarraron verde vamos a tomar una foto allá está otra cosa si mar 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 atrás de la hecha atrás de la hecha me pico el mosco y estos son de otros estos son de otros válgame Dios tiene de todas las variedades este parece de aguacate este es aguacate mira el muro es aguacate si ya verá que es este está ahí los nopales está ahí los nopales está ahí los nopales es muy bueno este nació solo ¿y? después de que se murió mi esposo este nado usted me dijo de uno que dice que su esposo trajo la semilla de Guadalajara de Veracruz de Veracruz y se me perdió la semilla yo la iba a donar allá para que la semilla se mantenga aquel es limón si y esto es ciruelo oiga y hubo muchas ciruelas también si y Veracruz también es ciruelas usted o no no si en todas las casas hay ahora no sé qué porque no muchas veces les mandé mi helada a ellas y ahora que fui para Mazatlán les llevé de las tres nadie las apreció si no ay yo mire por eso y tanto tango ahorita lo que he comido ciruelas y mango ay ciruelas y mango ahí está una ciranza o el limón el limón es que está amarillo ahí está otro mango ay qué bonito es un mango mire 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 pero dice que este no se pueden comer asi hasta que esta medio churidito mañana les voy a comer que sabe agarros pon asi no son de esos a ver a ver no son de esos si si marcuena oscuro estos son los que se pueden comer asi hijo el flaco vele ayúdame a agarrarnos mano no se pueden agarrar y sorprende que eso sabe en choridon que padre de esto si es de esto digo yo no y este trabajo tambien para que se pudren para que se pudren y alla se le echa un litro para que nos dejen si para que no ay si los dejas aqui la plaga supuestamente la plaga esa planta de que es? es arayal arayal son buenos pesos si arayal es es aguacate y cuando y